En tu mirada fecal, mi amor, me pierdo. Tus flatulencias son cantos, sublime recuerdo. De noches entregados a la pasión escatológica. Fundidos en un beso de saliva patológica. Tu sudor, rocío de los dioses, me embriaga. Y en tus mucosidades mi alma se halaga. Pues no hay néctar más dulce ni ambrosía más pura. Que esa secreción nasal, divina y oscura. Oh, déjame beber de tu orina dorada. Y en tu cerumen hundir mi alma enamorada. Pues en tus excreciones encuentro mi destino. Juntos recorremos este éxtasis intestino. En tu vómito, mi cielo, veo reflejadas las estrellas. Y en tu caspa, cual nevada, danzan mis querellas. Tu aliento mañanero es brisa que me envuelve. Y en tu cera del oído mi corazón se vuelve. Amada mía, mi reina de las deyecciones. Tuya es mi vida, mis sueños, mis secreciones. En tu excremento, sólido trono, quiero vivir. Hasta que la diarrea de la muerte nos haga sucumbir.